Y por ahí también sigue el coreal saludo para Maigo Sistemas por ahí, con cariño, el sonido espectacular, quien está muy avanzado en todo el Ecuador, con cariño. Vamos a ver, uy, 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 ¿cómo dice? En el río Chota solo y triste me quedé, en el río Caldera solo y triste me encontré, en el río Caldera solo y triste me encontré, en el río Caldera solo y triste me encontré, conquista negra, conquista negra, conquista negra, orilla del río Chota. Conquista negra, conquista negra, conquista negra, orilla del río Chota. Música 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 A ver la gente, se me están muriendo, a ver, hey, bulliciosos A ver, no se duerman, así que, palmas arriba, hey, hey, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas, palma, palmas, palma, 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 whee Vi una morena color canela y me enamoré Vi una morena color canela y me enamoré Al fin y al cabo yo la conquisté Al fin y al cabo con las L me casé Al fin y al cabo yo la conquisté Al fin y al cabo con las L me casé Conquista negra, conquista negra Conquista negra, orilla del río Zorba Conquista negra, conquista negra Conquista negra, orilla del río Zorba Y por ahí también sigue el coreal saludo Con cariño, el sonido espectacular Con mucho cariño Con cariño, con cariño Con cariño, voz al ancho Vi una morena color canela y me enamoré Vi una morena color canela y me enamoré Al fin y al cabo yo la conquisté Al fin y al cabo con las L me casé Al fin y al cabo yo la conquisté Al fin y al cabo, con ella me cae Conquista negra, conquista negra Conquista negra, orilla del río Chota Conquista negra, conquista negra Conquista negra, orilla del río Chota